Cierra los ojos Soy tuya Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free I am free Abre los ojos, mírame Entienda que yo por ti moriré En guerra mi arma es mi corazón No es tu amor, es mi salvación Tanto te quiero para mí Arriesgo nada por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Ay, 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 with you I am free El mar no me puede hundir El mar no me puede hundir